Sean bienvenidos, sacerdotisa de Hyrule, y Link, el guardián de la preciada espada maestra. La espada ha recuperado su poder. Es hora de que vuelvas a empuñarla. Muchas gracias por todo, gran árbol Deku. No me lo agradezcas. Solamente velé por ella. Una espada que se repara tras sufrir daño, sanará sin importar cuán profundas sean las heridas que haya recibido. No solo es capaz de eso. La espada puede incluirse de poder sagrado, y cuanto más intenso sea el poder que reciba, más fuerza le dará a quien la empuñe. El poder de la espada legendaria es tal, que se dice que la misma diosa la creó. Entonces, aún puede ser más fuerte. La espada maestra. Mira. 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 ¡Ah! ¡Link! La espada que doblega la oscuridad. Una hoja tan enteble no te servirá de nada ante mi devastador poder. Zelda. Portador de la espada que doblega la oscuridad. Link. Rauru confía en ustedes. ¿Y solo son capaces de esto? ¿Cómo sabes quiénes somos? ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué pasa? Link! 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 ¡Ay, pobrecita! ¿Dónde estoy? No queríamos asustarte. Discúlpanos. Soy... Sonia, ¿cómo te llamas? Dinos, ¿cuál es tu nombre? Soy la hija de Rohan, rey de Hyrule. ¡Selda! ¡Qué curiosa respuesta! Hyrule fue fundado por nosotros, así que no debería haber ningún otro monarca. ¿Fundadores de Hyrule? ¿Qué? ¿Ustedes son los reyes? Así es. Yo me llamo Rauru y gobierno este reino. El rey Rauru y la reina Sonia. ¡Imposible! Claro. Este paisaje no me es familiar. Me encuentro en el pasado distante de las legendas Así que, esta es la era en que se fundó el reino de Hyrule Nosotros estamos igual de sorprendidos, Zelda Pero, si al igual que Sonia puedes manipular el tiempo por medio de tu piedra secreta Creemos en tu palabra ¿Acaso necesitabas pruebas, Rauru? Yo le creí desde el principio De ella emanan tanto mi poder como tu poder de la luz Y además, siento que nuestra sangre fluye por sus venas Tienes razón Y bien, Zelda, recuerdo que mencionaste que deseas regresar a tu propia época lo más pronto posible Así es Algo terrible está sucediendo en mi presente No sé cómo conseguirlo, pero debo regresar Ni siquiera logro comprender cómo fue que llegué hasta aquí Querida Zelda Debemos mantener la calma Vendrás al castillo con nosotros Pero, ya... Escucha, diremos que eres una pariente muy lejana En cierto modo, es la verdad Así podrás cambiarte de ropa La sabiduría que buscas vendrá con el tiempo Muchas gracias Por cierto Mineru quizás sepa cómo se puede viajar a través del tiempo ¿Mineru? Sí Nadie conoce mejor que ella la civilización Zonar Al igual que nosotros Porta una piedra secreta Y es mi hermana mayor Pude echarle un vistazo rápido Sin duda, esta tecnología es de otra época Aunque quizás sea posible reparar la función de transporte Quiero examinarla un poco más ¿Me la prestas? Claro Quédatela Te lo agradezco, Mineru La examinaré ¿Entonces estás convencida de que vengo del futuro? No tengo ninguna duda Y dime, hermana ¿Habrá algún modo de hacer que Zelda regrese a su propia época? Me imagino que fue la piedra secreta Lo que te permitió viajar en el tiempo Las piedras son artefactos Que amplifican el poder de sus portadores Mi poder Permite que mi espíritu abandone mi cuerpo En el caso de Rauru Su poder luminoso aniquila el mal Y Sonia es capaz de controlar el tiempo De ti emana no solo el poder de la luz Sino también el del tiempo Pero parece que tu piedra solo amplifica este último El poder del tiempo En todo caso, la piedra solo potencia lo que ya existe De ti depende desarrollar y dominar ese poder Pero, si no sabes cómo usarlo para regresar a tu época En las leyendas de las piedras Se menciona un hechizo llamado draconificación Quien engulla una piedra Se convertirá en un dragón perenne Y obtendrá la vida eterna Un ser inmortal Podría acceder al tiempo de forma distinta ¿Insinúas que podríamos aprovecharnos del hechizo de algún modo? Así es Sin embargo, la leyenda dice algo más Quien se transforme en dragón Deberá renunciar a la esencia de su ser Y por ese motivo es un hechizo prohibido Creí que ese hechizo nos daría pistas Para averiguar cómo viajar por el tiempo Pero de poco nos sirve si requiere semejante sacrificio Siento no poder ayudar más ¿Qué nos queda por hacer? ¿Sabes qué? Quizá puedas tratar de entender mejor tu poder A lo mejor así descubres una nueva pista ¿Y si dejas que Sonia te enseñe a utilizarlo? Sí Hirule pronto me pertenecerá ¡Orden de Mordor a la vista! ¡Orden de Mordor a la vista! ¡Y viene hacia aquí! ¿De dónde salieron tantas? ¿Y por qué nos atacan? ¿Por qué nos atacan? ¡Vamos a las istidorthas! ¡Orden de Mordor a la vista! ¡ người de Mordor a la vista! ¡Una! No, 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 no. Es inútil usar la fuerza bruta. Una piedra secreta de los Sonan. Interesante. Sé lo mucho que he tardado en aceptar sus numerosas invitaciones. En nombre del pueblo Gerudo, le ruego que acepte mis más sinceras disculpas. Humildemente, nos postramos ante sus majestades pidiendo la protección de la corona para nuestra tribu. Tu petición te honra, Ganondorf. Aceptamos gustosos tu voto de lealtad hacia el reino de Hyrule. Se dice que entre las Gerudo solamente nace un hombre cada cien años. Que alguien nacido con el derecho a reinar, siga voluntariamente a la corona de Hyrule. Nos tranquiliza enormemente. Para mí es un honor. Cuando los Sonan descendieron de los cielos, en el pasado lejano, debieron causar la impresión de ser dioses. Ahora uno de sus descendientes se convirtió en rey y contrajo matrimonio con una mujer iliana. Su majestad superó a su propio pueblo y ahora gobierna el mundo entero. ¡Bravo! ¿Quién habría imaginado que los Sonan se encontrarían al borde de la extinción y que tan solo perdurarían usted y su hermana? ¡Qué situación tan desafortunada! Incluso aunque un día llegase, ni hora de morir. La paz no desaparecerá. Nuestro reino es próspero y perdurará. Apreciamos el gesto que has hecho hoy. Esperamos mucho de ti, Ganondorf. Puedes retirarte. Gracias. ¡Majestad! Percibo que en el corazón de ese hombre habita una oscura ambición. Además, su nombre me hace desconfiar. Soy muy consciente de su naturaleza perversa, pero por eso mismo quiero tenerlo cerca para poder vigilarlo. No debes preocuparte. Entendido. 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 ¿Estás bien? ¿Estás bien? Te noto distraída. Lo siento mucho. Lo siento mucho. Estaba pensando qué puedo hacer para regresar a mi época. Si fuera capaz de dominar el poder del tiempo tan bien como tú, estaría un paso más cerca de lograrlo. ¿Estás bien? Entiendo. El truco es imaginarte que utilizas los recuerdos del objeto. Debes hacerle recordar dónde se encontraba y qué le ocurrió. Y luego tratar de retornarlo a su lugar original. ¿Sus recuerdos? No temas. Pronto sabrás cómo hacerlo y hallarás el modo de regresar a tu hogar. Pero, Zelda, sé que hay algo más que te está preocupando. Anhelas regresar cuanto antes. Y aún así, también quieres prestarnos tu ayuda en esta era. ¿Verdad? ¿Cómo es que...? Siempre he creído que es imposible ocultarle nada. Agradecemos tu preocupación, Zelda. Pero... es comprensible que quieras darle prioridad a tu era. No solo posees el poder del tiempo, sino también un poder sagrado capaz de alejar el mal. Ambos te serán valiosos para defender tu presente. ¡Majestad! Debes regresar, sana y salva, para que Link esté tranquilo. ¿Dijiste Link? Jamás había oído ese nombre. Era un caballero de la corte. Alguien muy valiente que asignaron como mi guardián. Pero se convirtió en un auténtico héroe cuando nos salvó a Hyrule y a mí de una gran amenaza. ¡Ah! Un héroe. Siempre entrena con tenacidad y encara con valor el más grande de los retos. Siempre. Es tan fuerte. Innoble y valiente. Posees una fe absoluta en él. Viéndote elogiarlo de esa forma, me gustaría conocerlo personalmente. Sí. Yo también quisiera conocerlo. Debe ser un caballero valeroso y gentil. Por algo Zelda habla también de él. Bien, Zelda. Aquí estaremos a solas. Dime, ¿qué era eso que querías decirme en privado? ¡Qué ingenuas! Vaya. Me sorprende oírte hablar de esa manera. No es digno de alguien como tú. Ganondorf. Se acabó la farsa. ¿Realmente creías que no sospecharíamos nada? ¡Vaya! 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 ¡Majestad! ¡No puede ser! ¡Majestad! ¡Oh, Dios! ¡Majestad! ¡Sonia! ¡Al fin! ¡La piedra secreta está en mis manos! ¡Majestad! 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 ¡No! Su poder recorre mis venas. 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 Sabías que era tu derecho, pero ahora es a mí a quien pertenece. Ella fue quien pagó el precio por tu inmensa arrogancia. Creíste poder controlarme y ahora tu error te costará la vida, Rauru. ¡Ganodorf! La reina lo necesita. ¡Ganodorf! 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 Rauru... Se convirtió en algo que tú solo no puedes detener. Pero... Por suerte tienes ayuda. ¡Ganodorf! 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 Yo necesito que me brinden su ayuda. Juntos, hoy aquí. Prometemos dar nuestra vida por el honorable Rey de la Luz. Sonia. Ah, Zelda. Majestad, antes de que se enfrente al Rey Demonio, hay algo que debo decirle. Ah, ¿y bien? Cuando vi a Ganondorf transformarse con el poder de la Piedra Secreta, no me quedó la menor duda. El ser decrépito era él. Temo que seguirá con vida. Ahora, logrará sobrevivir hasta mi época. Mañana. No lograremos derrotarlo. El Rey Demonio encontrará un modo de perseverar. ¿Y usted, Majestad? Aún así, no puedo rendirme. Fue mi orgullo lo que nos trajo hasta aquí. Y ahora sé que debo pagar el precio. Por encima de todo, yo soy el monarca de Hyrule. Sé que es mi deber velar por la gente y por el reino. Incluso, aunque me cueste la vida. Majestad. Si no existe ningún modo de acabar con Ganondorf, quizá Link, con la espada que doblega a la oscuridad, sea nuestra única esperanza. Sin embargo, en el futuro que conoces, nunca habías estado en nuestra era. Pero ahora eso ha cambiado. Zelda. Estoy seguro de que estás aquí por un motivo. Aunque desconozca cuál es. ¿Cuál será el motivo? ¿Cuál? Hace mucho tiempo, los Zonan, descendientes de los dioses, abandonaron los cielos y se asentaron en la superficie. Con ellos, trajeron artefactos que amplificaban el poder de sus portadores, las piedras secretas. Mi hermano menor, Rauru, usó el saber de los Zonan para guiar a su pueblo. Y al hacerlo, conoció a Sonia, su futura esposa. Rauru entregó a Sonia una de las piedras secretas. Y juntos, establecieron un reino en aquellas tierras. Los nuevos monarcas decidieron darle el nombre de Hyrule al reino que acababan de fundar. Con ayuda de sus habitantes, crearon un lugar lleno de prosperidad. Sin embargo, un día ocurrió una tragedia. Un malvado hombre se alzó en el desierto. Ganondorf, el patriarca Gerudo, arrebató la vida a Sonia y la despojó de su piedra secreta. El poder de la piedra hizo que Ganondorf se transformara en el rey demonio y creó un ejército monstruoso para conquistar el mundo. Los pueblos de Hyrule se defendieron con fervor incontenible de los monstruos, pero el poder maligno era tan fuerte que acabó arrinconándolos. Rauru trazó un plan que les permitiría cambiar el curso de la guerra a su favor. Encomendó piedras secretas a poderosos guerreros, convirtiéndolos en sabios y juntos se dispusieron a vencer a Ganondorf. Rauru y los sabios lo superaban en número, por lo que deberían haber triunfado. Sin embargo, no teníamos idea de cuánto había crecido el poder del rey demonio. No logré resistir sus violentos ataques. Perdimos la esperanza de alcanzar la victoria. Pero, entonces... Rauru decidió usar su último recurso. ¡Qué impredecible! ¡Se acabó, Rauru! ¡Orgullo será tu perdición, Ganondorf! ¡Nos vemos! ¡Gracias! Confías mi corazón y robas mi magia. Intentas desterrarme. Esta artimaña es digna de ti. Pero tendrás que pagar el precio. No me importa. Nunca esperé salir de aquí con vida. ¡Reinado! Como que transcurran diez mil años, se pasarán en un suspiro. Tu sacrificio es inútil. No. Esperarás una eternidad a quien será capaz de vencerte. El portador de la espada maestra, Link. Recuerda bien su nombre. ¿Link? ¡Interesante! ¡Ansí yo el momento de conocerlo! No. ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¿De algún modo logramos confinarlo? Link, es tan poderoso. ¿Y si no logras vencerlo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Zelda, estoy seguro de que estás aquí por un motivo. Aunque desconozca cuál es. ¡Suscríbete al canal! 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 Voy a imbuirla de mi poder sagrado. Y así será capaz de vencer al rey demonio. Quien se transforme en dragón deberá renunciar a la esencia de su ser. Quien se transforme en dragón deberá renunciar a la esencia de su ser. Quien se transforma en dragón deberá renunciar a la esencia de su ser. ¡Sálvalos! 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 Tu preciada aguja, la espada maestra, es lo único capaz de destruir al rey demonio. Por su culpa resultó dañada. Sin embargo, un largo letargo la reparará. Esta vez, debes vencer al rey demonio. Para ello, la imbuiré de un nuevo poder. Tú eres nuestra última esperanza. Ojalá, en el futuro, esta espada regrese a tu mano. Ojalá, en el futuro, esta espada regrese.